¡Ajá! Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todos me tienen miedo. No me digas que a ti te tiene miedo porque yo sé que me pago con cualquier. Más grande que yo no hay ninguno. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a bajarnos! ¡Con tu piel! ¡Nos bajamos a todos! ¡Vamos! ¡Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo! ¿Qué es lo que pasa? ¡Nas! ¡Saca lo que tengo encima que yo no te tengo miedo a ti! ¡Palo nada más! Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo... ¡Qué bien tengo yo! ¡A mí, no me importa que tú tengas 10 de pie! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatú? ¡Dime! ¡Conmigo no porque yo de los guapos me río! ¡Ajá! 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 ¡Cómo se me río en la cara, Guatú! ¡A tu piel! ¡Bien! ¡Nos bajamos! ¡Nos bajamos! ¡Bien! ¡Ajá! 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 ¡Ajá, caballero! ¡Deja, Guatú! ¡Bien! 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 ¡Bien!